Perreando, perreando To' los manes perreando Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Yo tinga tingaling, yo tengo meso en la teraca Que esta pelea gusta así Yo tinga tingaling, yo tengo meso en la teraca Que esta pelea Sin parar Perreando, perreando To' los manes perreando Peleando, perreando To' los manes perreando Buyaka, buyaka, que ven pa' aquí Buyaka, buyaka, comenzamos el party Buyaka, buyaka, que comienza el swing Todo el mundo que lo baile así Buyaka, buyaka, papi, papi, yo lo parto Buyaka, buyaka, soy la jefa del reparto Buyaka, buyaka, soy la dueña de los rangos Rompe bocina a la que casa mucho en back Yo me pongo Y si quiere party, se lo pongo Down ass bitch, cada link pa' todo tu combo He like Kitty, cayo, fat like jambo Papi, hit me hard, hit me hard like rambo Yo me pongo Y si quiere party, se lo pongo Down ass bitch, cada link pa' todo tu combo He like Kitty, cayo, fat like jambo Papi, hit me hard, hit me hard like rambo Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, po' que soy king Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, po' que soy king Yo tinga tingaling, yo tengo mi swing left De raka, que esta pelota así Yo tinga tingaling, yo tengo mi swing left De raka, que esta pelota así Sin parar Peleando, peleando Con los manes peleando Peleando, peleando Con los manes peleando Puyaka, puyaka, que ven pa' aquí Puyaka, puyaka, comenzamos el party Puyaka, puyaka, que comience el swing Todo el mundo que lo baile así Puyaka, puyaka, papi, papi, yo lo parto Puyaka, puyaka, soy la jefa del reparto Puyaka, puyaka, soy la dueña de los rangos Rompe bocina, la que causa mucho impacto Mueve ese cuerpo, ese body Girl, them sugar, wine like grady Don't let it fool you with this belly Come anytime you know my celly Tu gordito, tu teddy Soy tu osito, ven pa' que The way you wine, girl, drive me crazy Mueve ese cuerpo, ese body Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Tingalingaling, el baile es mi ring Te enseño, mami, porque soy king Yo tinga tingaling, yo tengo men swing left Teraca, que esta pele gusta así Yo tinga tingaling, yo tengo men swing left Teraca, que esta pe Sin parar Perreando, perreando Con los manes perreando Perreando, perreando Con los manes perreando Tonto, 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 tonto